Para cooperativas, ustedes quisieron estar acá no solamente por las demandas que ustedes tienen, sino que también solidarizando con estos congones asesinados, ¿no? Así es, son hijos nuestros, recuerden, los estudiantes que están en la calle son hijos nuestros. Los mismos hijos que endeudan este sistema económico injusto. Los mismos hijos que están hoy día en las comunidades defendiendo las tierras. Los mismos hijos que están en el mar defendiendo las cuotas de pesca. Creo que es un 21 distinto porque está manchado de sangre, y manchado de sangre supuestamente por gobiernos democráticos. Creo que eso lo demuestra lo que son. Nosotros lo dijimos. En Chile están gobernando delincuentes y felizmente se ha ido cumpliendo. Los que criticaron en alguna oportunidad lo que yo dije, hoy día me encuentran razón. Nos quedamos cortos con todo lo que les dijimos. Ojalá que se siga develando todo el escenario. Vuelvo a repetir, el sistema económico en Chile es el brutal. Endeuda a las familias deliberadamente, y no endeuda a todos por igual. Da lo mismo donde tú estés, que endeuda igual. Eso es lamentable porque todos estábamos esperando que realmente mostrara algún giro, algún aspecto distinto en la reforma. Sin embargo, como que se repite lo mismo de los últimos meses. No hay anuncios muy nuevos. Y por sobre todo, no se transparenten cuáles son las voluntades, cuáles son las posturas reales que tiene el gobierno con respecto a los distintos proyectos que se están impulsando. Hoy que nos digan, bueno, gratuidad, ok, nos causa expectativa. Porque nadie sabe bien cómo se va a producir esa gratuidad. Pero bueno, vienen prometiendo gratuidad hace un año. Entonces creo que no hay mayores sorpresas. Lo que sí nos sorprende es que ahora se diga que solo para el 60%, solo para los FTIP estatales, que de hecho todavía ni siquiera existen, solo para las universidades del CRUCH, y por lo tanto se dejo un millón de estudiantes afuera del sistema. Desde ahora, el año con movilización, con discusión y con muchas propuestas. Nosotros desde la CONFECH hemos estado generando propuestas y discusiones con el fin de aportar al debate y que esta reforma efectivamente sea una oportunidad para hacer una política distinta.